El Presidente Pablo González tiene la palabra. Gracias, Presidente. No, brevemente, porque recién se decía que los argumentos que nosotros estábamos señalando por afundar nuestra posición eran incongruentes porque la Corte se declaró un componente de reacción. La Corte lo que hizo fue, digamos, el fallo de la Corte no es únicamente la parte resolutiva. En los considerandos de la Corte, la Corte ha ido elaborando y ha ido señalando en lo que se denomina obictir dictum. Me obligan a decir algo, pero es lo que en la jerga jurídica se denomina así, que son las consideraciones que hace la Corte y lo que el doctor Rosati llama consideraciones colaborativas. La Corte marca y dice qué opina de estas sesiones virtuales. Y la Corte también, ya que a muchos les gusta compararnos con los grandes países del mundo. Dice la Corte que se da este fenómeno, como quieran llamarlo, en Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Suiza y Nueva Zelanda, con la presencia restringida de legisladores e inclusive directamente videoconferencia y votación electrónica remota en España, Holanda y Colombia. Y que en nuestro continente Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y España lo hacen. Es decir, nosotros, los artículos 14 y 106 de diputados y 31 y 98, que también lo hemos utilizado y también lo hemos organizado, somos que no prohíben el efecto de sesiones vía remota. Pero además, ¿sabe qué es un contrasentido? Decir permanentemente que el Congreso de la Nación no está funcionando, cosa que no es cierta. Pero más de eso, cuando queremos dar tratamiento a los dictámenes y utilizamos las herramientas tecnológicas que tenemos que utilizar, porque existe la pandemia que existe, ahora resulta que no podemos votar porque hay que modificar el reglamento, para lo cual hay que hacer una sesión presencial. Así que, esta breve consideración es, Presidente, nada más. Creo que hemos tratado de ser lo más breve posible, pero se ha hablado de una incongruencia que nosotros creemos que no tenemos. Gracias, Presidente. Muchísimas gracias, Diputado Pablo González. Gracias.